¡Muchas gracias, Ale! ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto poder saludarte, saludarlos a todos ustedes en este lunes inicio de semana y por supuesto que hay información sobre las condiciones climatológicas. Ojo, recuerda hidratarse muy bien el día de hoy y si puede no salga de casa de 11 de la mañana a 4 de la tarde o al menos no se exponga al sol totalmente directo porque continúa la onda de calor, la segunda onda de calor de la temporada. Pero oigan, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara este día en cuestiones climatológicas? Vamos a comenzar con Durango, podemos ver que hay 31 grados como máxima temperatura, parcialmente nublado, Sinaloa 39 grados también con la nubosidad muy presente. Baja California Sur, hay nubosidad con 29 grados pero nada de qué preocuparse, no se esperan lluvias hasta el momento. Baja California continúa con el solecito como durante el fin de semana, 33 grados como máxima temperatura, Sonora 37 grados, totalmente despejado el cielo. Para nuestros amigos de Chihuahua, 33 grados, sube un poco la temperatura de 27, 28 grados a 33 grados por la tarde, totalmente despejado el cielo. De este lado, para nuestros amigos de Coahuila, hay 29 grados como máxima temperatura, parcialmente nublado. Y las cosas continúan igual para nuestros amigos de Nuevo León y Tamaulipas porque hay lluvias durante toda la tarde, estarán presentes. Nuevo León, 33 grados, Tamaulipas, 36. Pero ahora para el centro y el sur de México, ¿qué es lo que nos espera este día? Para Nayarit, 39 grados, con una sensación de hasta 45 grados, recuerde hidratarse muy bien y utilizar protector solar si usted sale de casa. Aguas calientes, 31 grados, parcialmente nublado. Lluvias, esperan lluvias para esta tarde. Para nuestros amigos de Michoacán, con 26 grados. Guanajuato, 29 grados, parcialmente nublado. Y de este lado, para nuestros amigos de Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México, hay lluvias por la tarde, tarde, noche. Querétaro, 31 grados, Hidalgo, 24 grados, Ciudad de México, 26 grados. Ahora, más a detalle, en la capital poblana, ¿qué es lo que nos espera este día? Hay probabilidad de lluvias, sí hay de un 60% después de las 5 o 6 de la tarde. Mínima temperatura con la que iniciamos la mañana, 13 grados. Ya nos encontramos en 14 grados que ascenderán hasta llegar a los 27 grados como máxima temperatura. Pero ojo, para nuestros amigos de Tlaxcala, hay probabilidad de precipitación, también hay de un 60%. Iniciaron la mañana con la mínima temperatura de 13 grados, ya se encuentran en 15 grados que ascenderán hasta llegar a los 27 grados como máxima temperatura. Así las condiciones vale para el país, para Puebla, para Tlaxcala, hoy hay lluvias. Recuerde sacar los paraguas y manejar con mucha precaución. Regreso contigo. Regreso contigo. Regreso contigo. Regreso contigo.